Pues gente, se viene, crowd country, que es esto, que vamos a jugar hoy, que ganas le tengo a este juego tío Se trata de un survival horror que ha salido hace bastante poquito la verdad, survival horror de los clásicos Gráficamente su estilo de arte es rollo un Final Fantasy 7, es el juego al que más me recuerda Y estamos en un parque de atracciones abandonado y manejamos a una chica, que no se como se llama, lo ponía en Steam Pero se me ha ido, empezaba por M creo, ahora lo veremos Vamos a ver si me deja poner Catexano ¡Español! Ahí la llevas Pues nada, vamos a darle a ver que tal, le tengo ganas tío Selecciono un modo, modo exploración, no te atacarán, disfruta del juego libremente Horror y supervivencia, el peligro podría acechar a la vuelta de cualquier esquina Bandada de cuervos, modo difícil, recursos más escasos y enemigos más agresivos Modo normal, por favor Siempre es raro que yo empiece un juego jugando en un modo de dificultad que no sea normal Ahí que vamos a ver que tal 2024 La historia Ah pues no Que callo 1990 Que casualidad tío Mi año Si alguien te pregunta Mi año de nacimiento eh Me llamo Mara ¿Ves como empezaba por M? Mara Oye mola su coche eh Mara Forest Oh my god Agente especial Forest Ah que es un agente Esa soy yo, no lo olvides No no, tranquila Joder No te equivoques Que no coño Madre Es violenta eh Es violenta la Mara ¿Y qué va? ¿El parque de atracciones directamente? O ¿O qué? Se ha quedado ahí eh Ahora Oh Mira llevo pistola y todo ¿Y cómo apunto? Vale este botón Hostia los controles Vale ahí apunto la pistola Ay no te puedes mover Mientras apuntas Lo que no sé cuál será El botón de disparar Ok Pero y este sistema de apuntado No tengo balas Vale la A es para disparar La B es para recargar Pero los controles No me hacen mucha gracia eh Y la B para correr Tampoco me hace mucha gracia eso Oye los pasos suenan igual Que en Resident Evil Es un botiquí Coger Ya pues no lo veía eh RB Ah Ah por aquí habrá munición eh Por aquí habrá munición ¿Qué? Cosas de basura Son viejas Huelen fatal No creo que nadie venga a recogerlas Bueno Tú lo dices Mara Y no tiene ataque cuerpo a cuerpo Ni nada Parece Un ojo de cerradura En la placa En la plata En la plata No pero para qué Ah ahí va una llave o algo eh Coche muy bonito Pero está cubierto de basura Supongo que al dueño Le trae sin cuidado Tiene pinta la verdad Eh Y esto lo puedo coger En la barra esta No Ay puedo girar la cámara Mi coche Lo dejaré aquí Seguir en coche más allá Podría no ser seguro Vale vale Mi expediente Denuncia de persona desaparecida Departamento de policía De Atlanta 215 Lakewood Way S O Atlanta GA 30315 Nombre Edward Crowe 57 ¿Qué? Horas Profesión Propietario de la empresa Terrateniente Estado de salud Desconocido Visto por última vez Por señor Tolman 42 horas Último paradero Conocido Hacienda Crow Country Vale Esa es la foto del señor Lleva un pedazo de moño Que flipa O es la luna de atrás No lo sé Denunciado por Natalie Crown Relación con desaparecido Hija Denunciado a agente Detective Harrison James 05061 Vale Pediente policial Pero parece un candado Un poco sidado Probablemente se rompería Con suficiente fuera Fuerza Será mejor que vaya a abrir El maletero de mi coche Ah Vale Hay algo importante Aquí guardado Mi caja de munición De pistola Debería abastecerme Ya tengo suficiente Y ahora Yo apunto Ya está recargada La pistola Pero No dispara ¿Por qué? Ah que se dispara Con la B Suena El sonido Del disparo Es exactamente Igual Que el sonido De los disparos Del primer Resident Evil Es exactamente Igual Mezcla de Final Fantasy 7 Y Resident Evil Si a ver Gráficamente me recuerda Más al Final Pero Resident Evil Tiene hasta efectos De sonido y todo Que fuerte tío Que tal Marcos Como estamos Y la A Que hace tío Que es para recargar La A es para recargar Y la B es para disparar Espera Mira Ahí 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 Mejor Así Mejor No nos queda más remedio Que jugarlo así Ay mira Con la cruceta Es control tanque Y con la palanca La mueves Hacia donde quieras Voy a jugar control tanque Un rato A ver que tal Vamos para acá Es que me apaño muy bien Yo con este control Digo que quizás Si que debería usar El stick Para apuntar Apunta mejor Esa linterna creo que la voy a coger Tablón de precios de billetes Debo reconocer algo de este lugar Los billetes siempre han sido Bastante económicos Hombre Es una taquilla No, no tengo intención De comprar un billete Bueno Que es eso Una linterna de bolsillo Parece que se le ha caído a alguien Cógela Pulsa X para usar Ahí, ahí, ahí Estupendo Conduce al aparcamiento público Está bloqueado Desde que cerraron Cow Country Ya ¿Por qué será? Cubo de basura Lleno de basura Meter la mano Botiquito Ya lo he registrado Vale Otra taquilla No sé Tiene buena pinta El jueguito ¿Eh? Vamos por aquí A ver No veo nada alrededor Estoy mirando alrededor Por si veo algún objeto ¿O qué? No puedo interactuar Con esto El poder es cantoso ¿Eh? Parece algo Tío ¿A esta puerta Puedo entrar? Ah, puedo entrar Venga, voy a entrar Que son los water Vamos a entrar A los lavabos Hostia ¿Qué es eso rojo? Es una mira láser Para la pistola ¿Quién se ha dejado esto? Oh Hostia Oh Qué guapo Dios Retrete Ahora no lo necesito Por suerte Hay algo Pero no puedo alcanzarlo Está bloqueado Por un montón De viejos huesos O sea lo que sea Lo que tengo que usar ahí No lo tengo Una revista Revista más allá Agosto de 1989 Extraño avistamiento En parque de atracciones Abandonado El aspirante A fotógrafo paranormal Arthur Moll Envió una Polaroid Que tomó Mientras exploraba El parque de atracciones Abandonado Crowd Country ¿Podría esta cosa Ser real? ¿O se trata De otro bulo? Aquí en la revista Más allá No lo tenemos claro Esfuérzate un poco más La próxima vez Arthur Hombre Es un monstruito Está claro Nos va a comer Algo lo bloquea ¿Qué hago? Pega un tiro Vaya No, no, no No sé si puedo Sí, hay sangre ahí ¿Qué hago? Le meto un tiro A lo que sea eso Vaya Venga a gastar balas Mira, más munición Recargo Apuntando Y así ¿No? Vale Un secador de manos Ya tengo las manos secas Pulsar el botón Esto no lo puedo examinar Esto es otro secador de manos ¿Esto qué es? Página de una revista Revista Megabyte Consejos y trucos Las máquinas expendedoras Y los cubos de basura Pueden proporcionarte Suministros cuando escasean También puedes conseguir Munición de pistola Del maletero del coche Sí, anda No me digas Oye, y esa sangre Tiene más sangre ahora que antes Sensación mía A ver un momento ¿Te puedo ver? Se ve algo Pero será la cabecita Bueno, jugámonos de aquí Acordémonos En el baño Hay cosas Acuérdense A ver Por ahí no hay nada Mira, una mochila UFO Tour No sé qué Está vacía La habrá perdido alguien Pero llévatela Y puedes llevar más cosas Hombre Una puerta Está cerrada Hay un ojo de cerradura De bronce Vale, necesito una llave O algo así ¿Puedo cargar al cuervo? ¿Me dará algo? Pues no lo sé Está cerrado Desde el otro lado Mira ¡Oh! ¿Alguna clase de animal muerto? No distingo los rasgos Una policía, tío Yo me creía que iba a ser Una persona normal Está cerrada Hay un ojo de cerradura De plata No tengo lo que abra eso Nota del personal Algo le pasa al ventilador De la zona del estanque De las hadas Creemos que algo Se podría haber metido A la tubería Y ahora estaría muerto Ahí dentro No enciendas el ventilador Y si lo haces Contén la respiración En serio Sí, porque tiene que oler Estupendo ¡Adiós! ¡Qué susto! ¿Esta caja qué? Fete un tiro Molaría que pudiera atacar Cuerpo a cuerpo Anda Es un botiquín Me falta un ataquito Cuerpo a cuerpo, eh Botiquín grande Estupendo Mira, máquina expendedora ¿Y esto qué hago? ¿Lo que le puedo comprar? Dale una patada Espera Ha salido una botella De antídoto Pero Espera Nada Ya no le doy más patadas Por si acaso Puedes derrotar rápido A los enemigos Haciendo explotar Los barriles rojos Puedes usar de forma similar Los generadores eléctricos azules De algunas paredes ¡Ah! Cortón Hay una cerradura de bronce No tengo lo que abra eso Vale, lo admito Se me cayó la llave de bronce En el estanque de las hadas Fue un accidente No sería tanto problema Si hubiéramos hecho una de repuesto Hombre Sí, la verdad Y el cuervo este Hola, señor cuervo Estoy buscando a tu jefe ¿Sabes dónde está? ¿Pero qué? ¿Está loca o qué? Mira Otro antídoto Sí Otro antídoto Un teléfono No puedo llamar a nadie Ya Máquina de adivinación Te quedan 10 créditos ¿Te gustaría escuchar tu fortuna? No De momento no Entonces Un panel de metal Ahí va una manivela O algo Mira Le tengo que pegar Yo si Con la I puedo recular Tío Pero es que Que le tenga que pegar un tiro Y gastar munición Bueno ¿Qué? Cartuchos de escopeta ¡Onda! Joder Qué rápido ¿No? ¿Por aquí he venido? No Por ahí no he venido ¿No? Esta es la que he abierto antes Vale Entonces ¿Qué hago? ¿Le digo que me adivine el futuro O no? No lo sé Venga va Yo que sé Habla con el hada del árbol Para entrar en el estanque De las hadas ¡Ah! Son créditos De la propia máquina Que luego Supongo que los gastas Y ya no tienes pistas Si te quedas pillado O lo que sea Vale Vale Mira Caja Misión de pistola Vale Es un survival horror Tío Hay que ahorrar munición También También lo puedo romper ¿Verdad? Sí Ah pero no tiene nada Que panda de buitre Ya solo le puedo disparar Pero ahora de momento ¿Para qué? ¿Qué es esto? 2-1-0-6 Creo que está escrito con sangre Un código para algo 2-1-0-6 Vale 2-1-0-6 Creo que esos barriles No tienen nada ¿Eh? Nunca Mira esto sí Jotiquín A ver Creo que está cerrada Pero hay un ojo No hay ojo de cerradura Y ese pequeño buzón Hay un ojo de cerradura De bronce O sea La llave de bronce También va ahí ¿No? Quiero suponer Vale Por ahí puedo avanzar Espérate ¿Qué es esto? Una granada ¿Eh? Joder Que granada más rara ¡Uy! ¡Uy! Que lo piso Espera Carga No le hago nada ¡Ay! Si te envenenan Usa un antídoto En cuanto puedas Los botiquines grandes También tienen antídotos Pero quizá Quieras conservarlos Ya Hola señor Señor seta Es una seta gigante No parece contenta Esto es una puerta No veo modo de abrirla Luego Luego habrá modo Seguro Mira ¿Cómo era? 2-0-6 No Aquí no hay ceros Espera ¿Cuál era el número? 2-1-0-6 2-1-0-6 Pero no hay ceros No No ha aparecido A ver ningún cero No 2-1-9-6 2-1-0-6 2-1-0-6 1-7-6 2-1-6 2-1-5-6 2-1-4-6 2-1-3-6 2-1-3-6 2-1-3-6 2-1-2-6 1-1-3-6 1-1-3-6 No es para aquí la contraseña Mira el cuervo Es que no le puedo dar Tío No lo matas Talla de madera de una mujer Está mirando al otro lado Vale Una polaroid Una cámara polaroid Creo que está rota Mirad la foto ¡Hostia! ¡Hostia! El camino más rápido Al despacho de Tolman Es a través de la zona Del estanque de las hadas ¿Verdad? El problema es que olvidé Cómo hacer que la estúpida Hada del árbol Se apartara Supongo que necesito Un código para el teclado Y luego ¿Qué? Estoy seguro De que estaba escrito En alguna parte Tal vez en la sala De estar de Kraut Llegaré luego Supongo Hay un tío ahí Tirado en el suelo ¿Eh? Tiene pistola Vale Bueno Plata de refresco ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo eso? ¿Y este tío qué dice? Hola ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué? ¿Quién? Me llamo Mara Forest Estoy aquí para ayudar Me atacaron Yo solo quería Pruebas ¿Cómo te llamas? Arthur Moll Solo necesitaba Una foto más nítida ¿Una foto de qué? ¿Quién te atacó, Arthur? Esas cosas No sé Estos tipos Me vieron Y Está bien Cálmate Está sangrando mucho Debería ayudarle ¿Cómo dijiste que te llamabas? Mara Vamos Creo que deberíamos Echarle un vistazo a tu pierna Dar objeto curativo Botiquín normal, ¿no? Gracias Hay más Todavía me siento un poco mal Venga Vamos a llevarte a un lugar seguro No parece que peses mucho No, pero ¿y a dónde le llevo yo? Espérate, espérate Todavía no Tengo que mirar primero Me dejé una puerta ¿Eh? ¿Qué? Máquina de cigarrillos No se me permite fumar ¿Por qué no? ¿Por qué? A ver Cuando dispara Las balas harán más daño Si estás cerca del enemigo Si intentas abatir a los enemigos Desde lejos Gastarás más munición Joder, qué rico Los enemigos humanoides Reciben más daño Por disparos en la cabeza Un disparo en la cabeza También podría Decapitar Algunos enemigos Mira, un botiquín Vale Espera, hombre Que se quede ahí pillado De las notas para el personal En las paredes de Crow Country En cada sala de guardado Hay un libro con todas las notas Que has leído hasta ahora Vale O sea, se van guardando A ver Espérate ¿Y qué hay? Cerrado Bloqueada desde el otro lado Vale Había una puerta por aquí, ¿no? Que no entré Esta A ver Son unas escaleras Vale Ya está poniéndome códigos erróneos ¿Qué es esto? Periódico El Atlanta Glove Mayo de 1986 Próxima apertura del parque de atracciones Crow Country Cancele sus planes de fin de semana Con la familia política Y póngase las gafas de sol Un nuevo parque temático Abre sus puertas A pocos kilómetros al sudeste de Atlanta Explore la ciudad feérica La colina embrujada Y el reino oceánico en Crow Country Que promete un día lleno de diversión Y aventura para toda la familia El parque es propiedad de un tal Edward Crow Terrateniente y vecino de Atlanta De toda la vida Sí, así es Parece que le ha puesto su nombre al parque No se sabe mucho del señor Crow Aparte de informes vagos e infundados De que es excepcionalmente rico En todo caso Estamos deseando ver Lo que Crow Country Tiene que ofrecer Cuando abra sus puertas este verano Pues muy bien Le pego un tiro así al barril No le hago nada Me cago en... Hay un agujero en la valla Puedo llegar al borde del agua Vale Volante No gira Hay una extraña cabeza de cisne mecánico Tengo que ponerle algo en la boca Si es que no tengo nada todavía Mira, un antídoto A ver La rueda... Creo que se ha roto Lo otro no lo examina Oh, se ha roto No sabría cómo repararla Pero no la coge Eh Así que los huevos están desapareciendo Creo que los niños están robando Por suerte puedes usar cualquier cosa Con el tamaño y forma adecuados Qué raro Pensaba que los huevos eran magnéticos O algo así Pero parece que no Cartuchos de escopeta Mira lo que escondidos están Mira lo que escondidinchis Vale, aquí nada Porque no sé dónde llevarme a este tío Igual si lo dejo aquí mucho rato La palma ¿No? Vamos que te llevo A ver si puedo llevarte a algún lado Ah, lo lleva ella sola Al coche ¿No? Lo ha llevado al coche He llevado a Arthur a mi coche Ahí estará a salvo De momento Ah Coño, vale No sabía yo Eh, hay una nota ahí, eh Una nota Dama del árbol 3184 Vale 3184 3184 ¿Y ahora qué? Se ha dado la vuelta Quiero recordar ¿Tengo que hablar con ella? Habría que decir una frase Aunque no me acuerdo qué era Escúchame Oh bendita hada Era el estanque De las hadas ¿No? Oh bendita hada Del más puro estanque Pongo que me equivoqué Quizá el personal Tenga escrita En alguna parte ¿No leí una nota De un tío Que hablaba con el hada? ¿Qué hay aquí? Tía, qué mal rollo, eh ¿Qué es esto? Ah, no es nada Espera, espera, espera 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 Allá puedo ir Pero quiero ir un momento A una de las notas Que me encontré por ahí ¿Dónde? Pues no me acuerdo La verdad ¿Por aquí? ¿No vi una nota Que decía No sé qué De la hada? ¿En esa nota? ¿Aquí? Ahí no Ahí tampoco Ahí vuelvo O sea que de momento No quiero hacer Pues no tío Igual Es una sensación mía De que había visto Lo de la frase Voy a entrar A la que ha abierto A A la que daba Todo el mal rollo ¿Cuál era? Bueno, que ha abierto No ¿Qué coño? Camino nuevo Aquí Esperas Aquí va a salir Mandanga, eh Ya te lo digo yo Tiene Vamos ¡Ay, qué susto! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Oh, oh! ¡Fuck! Espera Espera, espera, espera Que estoy sin recargar ¿Vendrá Vendrá para acá No viene para acá Primer enemigo Y sale así Directamente ¿Dónde está? Ahí viene Pero no te tapes La cara Cabrón Hostia Me quedan Siete balas Uh, qué poquitas balas Está muerto Huele fatal Como una herida infectada Me siento mal Por haberlo matado Pero también me sentiría mal Si lo hubiese dejado vivo Y de este no dice nada No Necesito munición Tenemos camino para allá Y aquí hay unas cajas Hay una nota pegada a la tapa Enviar a Marvin Trumble 1806 Río Ácara Pará Brasil Sudamérica 66010 020 Contenido Muestras de interés geológico Eso Está lleno de piedras Cada una tiene piezas de metal brillante incrustadas Esta caja está llena de oro Parece, ¿no? Parece ¿Puedo preguntar por qué el acceso a la excavación en esa casita tan mona? ¿Es esa casita tan mona? ¿No crees que existe la posibilidad de que algún niño quiera ir a mirar ahí dentro? Por lo menos mantengamos la cerrada mediante el ojo de la cerradura del buzón Sí, que falta la llave, vaya ¿Puedo examinar la verja? Hay furgoneta de reparto así que no puedo ir por ahí Boller La jefa de bomberos estuvo aquí esta mañana Dijo que hay que inspeccionar las siguientes estancias Sala de estar de Crown, noroeste Sala del ferrocarril, central Pasillo de servicio, sudeste, submarino, oeste Despacho de Crown, nordeste Miércoles, subterráneo Laboratorio de Crown, subterráneo También dijo que tenemos que cambiar la puerta del almacén del reino oceánico Muy bien ¿Qué me estás contando? Me dejé una sala No tiene pinta ¿Te digo de qué? Tu negocio de minería y economía de la industria minera Joseph J. Carden No tiene pinta de sala de guardado, ¿a que sí? Si estás usando tal para moverte puedes hacer un giro rápido de 180 Pulsa para abajo y ve ¡Ah, mira! Esto Vale Dale una pata ¡Anda munición! ¡Estupendo! ¡Estupendo! Dale otra pata ¡Ah, qué putada! Un cuaderno Registro de Toman 21 de marzo de 1988 Lunes por la mañana Conduciendo al trabajo El jefe me llama por la radio del coche Normalmente no hace eso Es obvio que ha pasado algo malo Hay una alerta de intruso en la segunda unidad El jefe cree que ahí abajo hay alguien Voy al trabajo y compruebo que las cámaras de seguridad Y compruebo las cámaras de seguridad Ahí abajo hay alguien Está junto al estanque Todas las puertas de seguridad del estanque están cerradas Compruebo los registros de seguridad Las puertas no se han tocado desde las 6 pm del viernes La alarma acaba de sonar Enciendo el interfono Intento comunicarme Sin respuesta Pero oigo el ruido que hace Algo va mal La ropa no es la suya Algo va muy mal Qué buena pinta, eh Aquí abajo hay un teclado Pero no creo que sea esta, ¿no? Porque tampoco hay cero Paso, no voy a comprobarlo todo Es un cenicero Es un cenicero Me sorprende que este sitio No se haya quemado entero ¿Por qué? Libro de anillas Colección de notas para el personal Ah, mira A ver O sea, tiene que haber por ahí Escrita la frase, ¿no? Misión de pistola Bien Bien, 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 bien No es mucha, ¿eh? No es mucha munición ¿Y eso de ahí del suelo Se puede coger? Ah, no Parece algo esa bola, ¿eh? ¿Qué? Ah, el mapa Hostia No es oro Una historia de la fiebre del oro De 1848 Stephen E. Koch Una colección de consejos De videojuegos Cuando dispara Las balas harán más daño Si está cerca Esto es lo de antes Ah, son todos los consejos Que salen aquí Vale, vale Mira, otro antídoto Vale Otra nota Recuerda Para entrar en la zona Del estanque de las hadas Dile esto en voz alta Escúchame Oh granada del bosque Más bello Vale Pues casi acierto, ¿eh? Es bastante sensible No funcionará Si lo dices con acento Lo siento, Diego Oh granada del bosque Más bello Vale No estaría de más probar Ahora probaremos Ahora probaremos ¿Qué es eso? Un botiquil La chimenea Me parece que va a ser Para guardar, ¿eh? Tu negocio de minería Esto es lo de antes A ver El fuego crepita con suavidad Al mirar las llamas Siento algo Una curiosa mezcla De esperanza y pavor Puede que todo salga bien O puede que no A guardar Sí señor Guardado Finalizado Vale Y nos podemos ir, ¿no? Sí Hay que ir y decirle Oh granada del bosque Más bello Habrá cabrones otra vez ¿Respaunearán o no? ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Coño! Joder Me voy a pegar sustillos Con el juego este Parece que no, ¿eh? ¡Hostia! Hay un sioputa Hola Varios sioputas Más pequeños Otro sioputa Más sioputas pequeños Vale Haciendo clic en el joystick Señor zombie O lo que coño sea usted Que me gustaría Que me siguieran Epá, epá Ven, ven Ven para acá señor Ven Vosotros no venís Hasta luego Lucas No me van a tocar los cojones A que sí Ah, de un tiro muere Vale Viene el otro señor, ¿eh? Oh granada Del bosque más bello Bienvenida, niña Protegerás nuestro preciado mundo natural Es decir, sí Sí Sígueme Hola Señor zombie Es que no sé lo que es Tiene pinta de zombie Pero con dodotis ¿No? Lleva pañales, tío Alas, muertos Ay, lo puedo pisotear ¿O no? Alas, ha sido un efecto óptico Vamos a entrar aquí Donde la hada Podría pasar fácilmente Sí, sí Eso se trata Otra Alas, ha sido un efecto óptico Oh granada Adolesc를 Él Él Gracias por ver el video.